Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayuda a desenvolver en él, es un pedido que hago diariamente por mí y por todos nosotros. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, este es su programa de mañana. Junto a mi compañero Fulvio Ureña estaremos desarrollando todo el contenido de este día 6 de junio 2019. Darle la bienvenida a nuestro compañero Fulvio Ureña, buenos días. Muy buenos días Francis, bien, gracias a Dios y en nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de hoy. Hoy estaremos hablando sobre los pronunciamientos de la embajada norteamericana a raíz de las declaraciones que hiciera Jaime Bailey sobre asuntos que él conseguía en Washington. Esto se va a tratar hoy, además de otros temas, noticias locales, nacionales, internacionales, comentarios, entrevistas, todo aquí en de mañana. Gracias a Telenor, canal 10 que nos une con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al canal 41 que nos abraza con la olímpica ciudad de la vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Esfayat, también al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a Francis Rodríguez estaremos llevándole todas las incidencias de hoy. De inmediato compartir el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que nos dice que la baguada que está presente en diferentes niveles de la tropósfera va a continuar ofreciendo campos nubosos y gran cantidad de humedad. Esto unido a las condiciones orográficas y al calentamiento diurno de cada región, transportará grandes cantidades de nubes, especialmente para la tarde, con tormentas, relámpagos y truenos para las regiones noroeste, norte, noreste, zona fronteriza y sistemas montañosos de nuestra geografía nacional. La temperatura continuarán calurosa. Por lo tanto, se llama a ingerir suficiente líquidos y no exponerse a los rayos del sol. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Gracias, Fulvio. Esto así podemos planificar y definir nuestro día y tomar en cuenta cómo estará el clima. Como había anunciado Fulvio, esta mañana, 6 de junio de 2019, y como cuarto día de las declaraciones en Miami de Jaime Bailey, un comunicador chileno que es radicado en Estados Unidos, esta es la otra cara de la moneda, de lo que él aseguraba, tenía fuentes en Washington, como una descripción estratégica de... Para darle veracidad. Veracidad, correcto, veracidad a sus declaraciones, porque ese es otro error de su comunicación. Trataba en cada momento asegurar, es así como yo digo, como quien dice, no es así. Pero la embajada norteamericana en el día de ayer le agua o le echa una especie de jabón al Sancocho, que se formó aquí en República Dominicana y se llevó allá a Estados Unidos, donde la embajada tilda de rumores las declaraciones del periodista de Miami, Jaime Bailey, y prácticamente lo desmonta total al establecer que no es cierto que existiera ninguna reunión ni que Washington tenga nada que ver con eso. Desmonta la reunión, desmonta la posible fuente de Washington, pero no desmonta lo que él dijo. A eso le toca a Leonel Fernández y a su grupo. Bueno, en esa parte, ¿qué te puedo decir? Desmontarlo. ¿Qué te puedo decir? Que lo que venga del árbol envenenado, todo es envenenado. Si tú aún esperas desmonte, pero óyeme, la participación de la embajada es una participación prácticamente que se involucra a desmentir, resuelve todo. Porque él estaba involucrando a Washington. La embajada como representante de Washington tiene que decir un momento. ¿Cuál era su fuente? Con nosotros no. ¿Cuál era su fuente? Entonces, ¿cuál era su fuente? Ya la desmontó. Entonces, lo que él trata de probar que fortalecía con Washington, no tiene sentido. Pero no desmiente lo que él dijo, Francis. Eso le toca al grupo Leonel. Y al presidente. Y al presidente. Porque el presidente es el que gobierna. No creo que Leonel tenga el poder para establecer aquí capos o darle entrada a capos. También el presidente tiene que hablar. Yo quiero que sepa que aquí no es verdad que... Que usan aviones privados para traerlo lleno de dólares. Ese grupito donde ve a Leonel Fernández ve el demonio. Ve la cruz. José Ramón, Gonzalo, el mismo Danilo. No quiere nada. En el palacio. Cosa que vaya a hacer Leonel como para sostener relaciones. No, hombre, yo no se lo creo a nadie. Pero vamos a ver las imágenes que tiene preparado producción respecto al comunicado. Quiero ver la... Y la carta de la embajada. Está ahí. Para que la gente vea en qué forma... Pues yo la voy a ir buscando. Lo que se ve el inefable... Jaime... Estados Unidos, a través de su embajada, afirma que el respeto a la constitución es compromiso con la democracia. Que es el colofón fundamental para lo que se reafirma que fue lo que le dijo el encargado de comercio a Danilo al salir de su despacho. Exactamente. Entonces, en este caso, la embajada de los Estados Unidos hace un comunicado de prensa en Santo Domingo, Distrito Nacional, el 5 de junio de 2019. Dice, comunicado de la embajada de los Estados Unidos sobre comentarios del señor Jaime Bailey. Como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos a responder a rumores. No obstante, considerando la atención que ha generado este caso, confirmaremos que si bien nos reunimos regularmente con los representantes del país anfitrión, la reunión a la que se hizo referencia el señor Jaime Bailey, no sucedió. Sin embargo, la transparencia, buena gobernanza y compromiso con las instituciones democráticas son condiciones necesarias para las inversiones estadounidenses, en particular para las inversiones respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Lo dicho, la lucha contra la corrupción, el respeto a la constitución, vuelvo y se lo repiten, se lo remachan al grupito. El respeto a la constitución y a las elecciones libres y parciales son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia. Rumores, definitivamente, ya lo sabíamos y lo habíamos advertido antes de la eulocución de este programa que dirige desde Miami este señor. Pero independientemente de los contenidos, que la embajada asumiera y desmonte en todas sus partes lo dicho por este señor cuando trata de asegurar que lo que son datos, óyeme, son datos del SIN de aquí. El SIN era el que se llamaba cuando Trujillo. Servicio de Inteligencia Militar, SIN cuando Trujillo. Entonces, esos son servicios de inteligencia de aquí que fueron llevados allá. Bueno, mira. Que eso es lo degradante. Radamés Jiménez, quien es el coordinador de campaña de Leonel Fernández, le ofreció impunidad a todo el grupo de Danilo y a Danilo. También Radamés Jiménez dijo que le tiene una cosita al presidente Danilo Medina. Si ellos quieren. Entonces viene la reacción y ahí arremeten contra Leonel Fernández. Lo que evidencia un chisme entre grupos que para mí uno es igual que otro. Ambos han participado de todo en el Estado y ahí están todos los expedientes guardados. Por un lado tienen a uno del lado de Jesucristo y por el otro lado tienen al otro, crucificado. Entonces, el país desangrándose en violencia ciudadana, en falta de seguridad, mientras nos mantienen con estos chismes. Que la justicia dominicana, como está estructurada, no va a hacer nada para perseguir la corrupción y perseguir la impunidad. En la cual están basadas todas estas manifestaciones de diálogos, estas manifestaciones de comunicadores. Este dimes y direte, tratando de debilitar uno y debilitar el otro. Uno para no reelegirse y otro para volver, que ya dio 12 años de servicios. Simplemente es un partido que ha dejado de ser partido, ha terminado su esencia. Y antes de presentar propuestas a las soluciones y hacer soluciones, porque están en el poder, se están dedicando simplemente a chismear, a chisme barato, para mantener a una población ocupada y entretenida. Mientras tanto, tenemos serios problemas institucionales y de Estado de Derecho en nuestra geografía nacional, en todo nuestro país. Mientras tanto, hace falta medicina en los hospitales. Mientras tanto, nuestros jóvenes mueren en las calles por falta de oportunidades. Mientras tanto, hace falta más de un millón de viviendas para la población. Mientras tanto, el salario dominicano es pírrico. Mientras que la canasta más pequeña está en 30 mil pesos. El sueldo, cuando usted lo junta con todos los trabajadores que hay, más de un 80%, no pasa de 13 mil pesos. Y esas realidades y falta de soluciones a los problemas planteados por la sociedad dominicana en 20 años de gobierno y tomado todos los recursos del mundo prestado que tienen empeñada a nuestras generaciones presentes y futuras, son ellas las que van a tener que pagar, porque lo que se coge prestado hay que pagarlo. Y mientras tanto, tenemos un país que toma 2.500 millones de dólares recientemente en préstamos. Y el 73% es para pagar deuda y préstamos e intereses. Y apenas el 5% para invertirlo en proyectos. Y de esos, hay que ver cómo están las sobrevaluaciones. Hay que ver cómo están las calidades de esas construcciones. Hay que ver cómo está la durabilidad de esas edificaciones que se hacen o esas infraestructuras que se realizan. Esto simplemente es un chisme que no aporta absolutamente en nada. Lo que refleja es el deterioro institucional y democrático del país. Y lo que refleja es el deterioro y la pudredumbre que hay en lo que queda de ese partido. Eso es un consorcio empresarial y de intereses. Mira, esto yo lo circuncribo a la ausencia de un verdadero debate. Hay ausencia de debate en los dos grupos cuando se lanzan, pero más de uno que del otro. Mira eso de la Cámara de Diputados Francia. Es decir, la intolerancia. Porque Lucía Medina tiene una ínfula que la traiciona tanta información. Parece que ella sale de esos presidium del danilismo con una serie de información de las cosas que ellos quieren. Ella lo expresa. Este es el mejor momento. Se atreve, perdón. Este es el mejor momento, como ella dijo. Sí. ¿Para qué? Perpetuarse en el poder. Para perpetuarse en el poder. Se atreve a decirlo públicamente en un programa. Cuando un político, porque le traiciona la efervescencia interna que tiene ese presidium que dirige la política o el futuro de la política del danilismo. Y se atreve a decir lo que hirió a Jorge Merán, el vocero del... Como que ella fue la que lo... Que lo arrastró. Entonces, a ella lo arrastró el poder, dijo él. Dijo Merán. Entonces, todo eso... Hubo que suspender la sesión de la Cámara. Todo eso. Tú sabes los proyectos que hay ahí engavetados, incluyendo el proyecto... Y tú quieres que ellos se reúnan para seguir proyectando lo que ellos tienen ahí. Lo que ellos tienen ahí es todo lo contrario a lo que necesita este país. Mira cómo está el asunto de la seguridad. Todo lo contrario a lo que necesita este país es lo que está en proyecto de introducirse. Ayer, ¿qué fue lo que resaltó la prensa? Que el grupo o equipo, dándole respaldo a Merán, desequilibró el quórum para los proyectos de préstamo. De todo lo que ellos tienen. No, si era de préstamo está bien. Entonces, lo que te digo... Porque en lo del proyecto de... Si era de préstamo está bien que se volcoteara la sesión. Lo del proyecto de... Recuérdate que ya el penal no es un proyecto. Es ley. Es ley. Y para nosotros en el análisis, por haber pasado el tiempo, se refuta como aprobado, como vigente. Pero las entidades que tienen que aplicarlo no quieren porque entienden que debe ser por proclama del presidente y que está en pendiente la parte de la política de género. Que no está trayendo... Hasta eso no está afectando la política de género. Esa discusión estéril. Mientras tanto, el director de la policía el año pasado dice que no encuentra qué hacer con la justicia porque agarran los delincuentes y la justicia los saca. Y viene entonces la denuncia de Luis Abinader que dice que hay mafias dentro del entramado de la justicia y dentro del entramado de la policía que se usan para sacar delincuentes. Pero mira... Luego, el procurador que tiene que investigar... Le pide a él que traiga la... No, porque ya se fue a los políticos. Sí. Entonces, les responden y le entregan pruebas. Le entregan. Ahora dicen que no, que hay más pruebas. Es que no está obligado. Luis Abinader no está obligado. Nadie que da una denuncia. Pero ahí... Cuando el Ministerio Público, un asunto de orden público, tiene conocimiento, pone en marcha a investigar. Ahí están, pero es que no investiga. ¿Qué dijo el jefe de él? Es que no le interesa. ¿Qué dijo el jefe de él? Bueno. Cuando aquella vez dijo, por rumor solamente, voy a investigar y voy a hacer todo lo que... O lo iba a despedir. Con este caso, Francis, yo quiero que Radamés Jiménez le saque la cosita que tiene Danilo. Que se la saque. Porque hay algo ahí de delito en Punta Catalina. Pero... Punta Catalina hizo presidente. Me voy a... Te voy a decir algo. La embajada viene a tirarle a ese sancocho el jabón. Y lo más importante es que la embajada reafirma, y es lo que yo he dicho, un país que no garantice firmemente la estabilidad y no muestra el respeto a su propia constitución. Es un país que para los inversores es un país peligroso. Totalmente. Porque un día amanecen de un lado y otro día amanece de otro lado. Si no hay leyes claras. Si no hay leyes claras. Estado de derecho. Firme. Estado social, democrático y de derecho para lo interno. ¿Qué será para lo externo? No hay seguridad de inversión. Ellos no están equivocados. Desde un principio yo he dicho que es el país, en principio, el que está tendiendo a la deriva. Producto de un grupo que pretende y confía que su permanencia depende de la reforma a la constitución. Y Estados Unidos reafirma no solamente el pedido que hizo Bob Meléndez, porque eso es de lo que se trata, en la resolución que adoptara la Comisión de Asuntos Internacionales, en esta la embajada le pone el mismo párrafo del compromiso que ha asumido con la garantía de los pueblos en las democracias, el respeto a las constituciones, y eso empezó, recuerden, por lo de Bolivia, por lo de Evo Morales. Pero qué oportuno, entiendo yo, la embajada, a esta campaña sucia, le haya hecho referencia y prácticamente asume la de desmontar, no solamente de que este señor Bailey está mintiendo, sino deja el descubierto a quienes fueron los emisarios para llevar tan detallados pronunciamientos con imágenes que incluso confunden. Oye, si estaba claro, Bailey, que a Crispín le pone la foto del otro general y al otro general le pone la foto de Medina Medina. Bueno, de lo que yo estoy claro es que la embajada lo que hizo fue que se limpió como embajada, de que sea verdad o mentira lo que dijo Jaime Bailey, eso depende de la investigación que debe de hacerse. Ah, pero si tú quieres más pruebas, cuando ellos mencionan a Jaime Bailey de que haya habido ninguna reunión y de que Washington esté participando, y cuando hace así en el fondo, lo acabo de leer, cuando dice, estamos comprometidos con la democracia. ¿Y por qué no investigan? Pero es que es verdad que están aquí los venezolanos. Tienen que investigar todo eso. ¿Y quién? El que está en la oposición. El que está en el poder. Pues entonces hablemos claro. El que está en el poder es el que entrega las informaciones. El que está en el poder tiene que investigar todo y también tiene que investigar lo que se hizo ahora. ¿Y investigar incluso el que está en el poder, al que está afuera? Sí, sí, sí. ¿Los vínculos? Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces tú vas a poner la prueba a cargo mío, que tú me estás acusando. No, 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 no. El encargado del gobierno. Ya. Tiene por los mecanismos. Que investigue esos capos, que investigue al que está afuera, a Leonel. Claro, claro, claro. Pero no de golpe y porrazo borrar, que lo que dijo todo es mentira. ¿Para qué? Para que se encuentren, porque yo sé que se van a encontrar con sus propias pruebas. Claro, claro. Que se atrevan a investigar. Que lo hagan. Que le pidan a la ONU, el organismo que la ONU tiene para eso. ONU DC. Este es el organismo a nivel internacional para investigar. Que le soliciten esa comisión. Que nosotros somos signatarios de la ONU y firmamos esos convenios. Ah, que no se atreven a hacerlo. No se atreven. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y a la verdad, que uno encontrándose en las noticias, tiene que, primero, hablar que somos un país de clase media, con tanta pobreza que hay. Hay que estar vivo para escuchar cosas. Y luego ver el contraste de una yola que zozobra el domingo en la noche a 14 millas náuticas de cabeza de toro. Y escuchar las narraciones de los sobrevivientes, porque hay 10 desaparecidos que, imagínense usted, que una mujer murió en la misma yola y la tiraron al mar, que luego zozobró, en fin, que contrasta tanto con la realidad que nosotros estamos viviendo. Y ver los últimos videos de ayer de atracos en plena vía, en Cienfuegos, por ejemplo, de Santiago, a un padre y una madre con un niño en los brazos, caminando por una acera. Y individuos en motores lo atracan y le quitan lo que tienen. Y así en Santo Domingo, repitiéndose eso muchísimas veces, y aquí mismo en San Francisco de Macorís, que no se denuncian, que no llegan a la policía. Porque la policía dice, ahora el director dice, que los culpables somos nosotros, porque... De verdad, porque mira, ellos salieron a la calle, no debieron de salir. No debieron de salir a la calle. Ni pasear con su niño en brazos, entendiendo que están en una sociedad que le garantiza... El derecho. El libre tránsito. Sí. Y que no va a tener problemas porque la seguridad está garantizada por el Estado, según el Estado. Ya se escucha la música, la música de las noticias, con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, Francis. Hola, hermano. Buenos días. Aquí presente. Adiós las gracias. ¿Cómo estás, Francis? Bien. Adiós las gracias. ¿Y tú? Aquí estoy, hermano, desesperado, esperando tus noticias. Aquí estoy, Fulvio. No me puedo ir sin escuchar. No, tranquilo, Fulvio. Vamos inmediatamente, ¿verdad? Entonces, esa pareja de esposo y el niño que llevaban... Provocaron eso. Provocaron eso. Sí, parece que provocaron. No podían tener el niño hasta ahora. O transitar. ¿Eh? Simplemente transitar. No, es que ellos tienen derecho a hacerlo. Es que tenemos derecho a hacerlo. Salir a la calle es una provocación, parece, para el policía. Claro, según el jefe de la policía. Es que tenemos derecho como ciudadanos a un libre esparcimiento, recreación, caminar con nuestros hijos. De por Dios, lo que necesitamos es la garantía, como usted decía, Francis, de una vigilancia policial permanente en nuestras calles. De por Dios, caramba. Qué lamentable ese hecho, Dios. Mire, comenzando con las noticias en el ámbito internacional. Estudiantes se enfrentan a la policía durante protestas en Chile. Varios estudiantes se enfrentaron con la policía durante una protesta para exigir mejoras, materia de educación, o la mejoría en la materia de educación, en la región metropolitana de Santiago de Chile. Ahí vemos los enfrentamientos. Algunos de ellos lanzaron cocteles molotov contra la policía antidisturbios, quienes emplearon cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En los últimos meses, los estudiantes llevan protestas en diversos puntos del país por diferentes motivos. Tanto para exigir reformas educativas, para elevar la calidad de la educación y que sea gratuita, como para luchar contra las reformas del gobierno en materia de pensiones. Ahí están los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía chilena. En el ámbito nacional, el PRM dice, denuncias de Jaime Baile merecen una respuesta. ¡Veamos! Esa división que se vive en esa organización es tal que ha pasado las barreras de la República Dominicana y se ha introducido en otros escenarios. En vez de estar nos preocupando, lo que dice Beli, lo que tiene que hacer el Estado Dominicano y los que dirigen es resolver el tema del agua. No hay agua en este país, una crisis de agua. El tema del medio ambiente, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la corrupción. ¿A qué intereses le juega a él a ser punta de lanza? Yo no me atrevo a adelantar ningún juicio de opinión. Veíamos a Paliza y otros dirigentes también políticos de nuestro país, funcionarios, al momento de expresar, ¿verdad? Según ellos, lo que ha provocado esto de Jaime Baile, el periodista peruano, señores, que atacó a Leonel fuertemente. Mire, en el ámbito local regional, el gobernador de la provincia de Hermanas Mirabal, dice ataques contra el local de Ranfistrujillo, atenta contra la democracia. Escuchemos entonces a Bienvenido Almanzar, gobernador de la provincia de Hermanas Mirabal. Veamos. Mi posición es que toda actividad o toda conducta debe estar sometida a lo que es la democracia, el buen entendimiento. Estamos en una sociedad en democracia. Esos hechos históricos que ocurrieron y que todo el país entero en su momento despreciamos y todavía sentimos la indignación. Pero en mi caso particular siento que estamos viviendo otra época sin dejar de olvidar, sin dejar de recordar los hechos que han acontecido, que son históricos. Se debió actuar de otra manera. Hay muchísimas maneras de actuar. Pienso que se debió actuar de una manera menos violenta. Las declaraciones del gobernador Bienvenido Almanzar expresan también que es una decisión muy personal lo que ha ocurrido por allá por parte de la alcaldesa y también por parte de Bautas Rojas. Miren señores, vigilante denuncia que fue atracado en una estación de combustible en Pimentel junto al bombero que despacha el gas. El vigilante de gas Abreu, ubicado en Pimentel, denuncia que fue atracado junto al bombero de esta planta por un individuo no identificado que según él fue enviado por otro hombre conocido como Alex Barretta, quien él le impidió que visitara a su casa. Escuchemos al vigilante Félix Pérez. Adelante. Me atracaron a las 9 y 30 y a mí al que estaba vendiendo gas y luego después de atracarnos entonces a las 1 de la noche el tipo que supuestamente entra a mi casa, verdad, que yo le prohibí de que fuera a mi casa. ¿Quién es ese tipo? Ese es un tal Alex, tal Vareta. Le dicen Alex Vareta. Alex Vareta. Sí. ¿Y por qué usted le prohibió que entrara a su casa? Ah, porque andaba con un revuelo ilegal y se lo daba a los muchachos. Entonces yo le decía a la madre de los muchachos que iban a caer presa con el problema de ese. Porque si él mataba a uno, ese revuelo tiene una muerte y lo agarraban a ellos con él, pues ellos iban a tener que pagarlo, verdad. Cuando me, cuando, después que me atracaron a la 1 de la noche, yo tengo un año y 6 meses, que le dije eso a él. Me dice que tiene un año y 6 meses que yo lo estoy amenazando y que yo, y que él ha matado gente que no le han dado tantas carpetas como yo. No, me mandó a él, mandó al otro. ¿Mandó a que lo atracaran? Claro, de acuerdo a lo que él dijo por aquí, por él, por el WhatsApp. Ahí están las declaraciones de este vigilante y las acusaciones que hace, según él, contra Alex Vareta, quien acusa de ser el autor intelectual de ese atraco. Instituciones en esta ciudad conmemoran la jornada del Día Mundial del Medio Ambiente con siembra de árboles. Ahí vemos las imágenes de esta actividad encabezada por la Alcaldía, la Procuraduría y la Fiscalía. Veamos. Con todos los organismos del Estado que trabajan con nosotros, hemos estado de manera decidida trabajando lo que es el delito ambiental. Hemos estado trabajando el delito ambiental en todas sus áreas. Tal es el caso de que estamos trabajando en la cuenca alta y media de las montañas, el cuidado de los ríos, sometiendo a la justicia a aquellos que se dedican a hacer proyectos privados. Recuerden, uno de los temas más impactantes a nivel internacional es precisamente el tema medioambiental. Estamos y ha iniciado la Procuraduría General de la República, a través del señor Procurador General de la República, Jan Rodríguez, además una campaña sobre el uso adecuado del aire, del agua y de los recursos naturales. Lograr que los árboles sean parte de la vida como ha de ser, sin ellos no podemos vivir, pues estamos aquí en este día invitando a toda la población, invitando a toda la región para que le demos vida a la naturaleza, le demos participación y podamos convivir con ella y acá, haciendo pues un acto simbólico de lo que pueden replicar en todas las comunidades. En esta actividad encabezada por estas instituciones, de su lado, en este mismo ámbito, la ADP se apostó frente al ayuntamiento ayer, conmemorando a ellos este día, pero con una concentración de concientización. Ahí está, con pancartas y consignas, mientras el ayuntamiento y otras instituciones sembraban árboles, ellos estaban en el parque. Mírenlo ahí. Escuchemos. Y estamos realizando esta actividad en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís, desde la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, de la ADP, desde esta seccional, y se está realizando en diferentes seccionales del país, así como también en Santo Domingo, para hacer un llamado al gobierno central, al Estado Dominicano, a los ayuntamientos, al sector privado, a toda la ciudadanía, para que se pueda realmente promover el cuidado real, el compromiso verdadero con la vida, con el medio ambiente, con el cuidado de nuestros recursos naturales. En ese sentido, estamos acá en esta parada cívica, haciendo un llamado con estas consignas, con estas canciones, a toda la ciudadanía, para hacer conciencia. Esta interesantísima actividad en el Parque Duarte. Miren, la Asociación de Pastores Evangélicos firman acuerdos, se unen, plantean algunas soluciones, ¿verdad?, de contribuir, algunas soluciones problemáticas que afectan esta sociedad, en el pacto que realizaron, ahí vemos parte, ¿verdad? Y también, plantean su posición sobre el tema de política de géneros en centros educativos. Escuchemos a José Francisco de Jesús, quien preside la Asociación de Pastores Evangélicos. Firmamos un protocolo de acuerdo en el cual todos los pastores vamos a trabajar unidos para desarrollar el pastorado, darle formación académica, formación espiritual a los pastores para que cada día el cuerpo pastoral de esta ciudad de San Francisco de Macorís pueda presentarse ante la sociedad como un cuerpo unido y como un cuerpo profesional en la fe y en los conocimientos. Como es sabido, tú sabes que estamos siendo permanentemente bombardeados a través de ideologías que se están presentando, que vienen desde diversos organismos internacionales. Y el pastorado tiene que dar respuesta a las necesidades de la familia, necesidades del hogar, necesidades de las personas, y todos estos tiempos son difíciles y para esto la asociación se ha reunido, ha establecido un protocolo de trabajo para orar juntos y trabajar juntos buscando las soluciones que necesitan nuestra sociedad. Hola señores, miren, leonelistas critican las declaraciones del periodista Jaime Baile en contra de Leonel Fernández. Veamos. Claro, rechazar de plano eso. Realmente es una acusación irresponsable, dirigida, claro está, a menoscabar la imagen de un presidente que trasciende la República Dominicana. Esto no es más que un plan, un montaje de organismos oscuros de la República Dominicana amparado en sectores internacionales que con personeros pagos como este vienen a tratar de denigrar y a dañar la honra de un hombre que los dominicanos conocemos. Lo que yo he visto de ese ciudadano no ha sido una actitud básicamente en contra de Leonel Fernández, ha sido una actitud básicamente en contra del país. solo que sectores interesados han querido ver una solicitud, una actitud, una denuncia en contra de Leonel Fernández. Pero la denuncia abarca República Dominicana. Eso es un, eso es parte del inventario de acciones que se tienen en ese inventario para enfrentar a Leonel Fernández. Siempre se ve que en estos tiempos sucedió en el 2015 con el caso aquel del narcotraficante del Sur. Ahora que estamos en la potrimería de una campaña interna donde no hay forma de que Leonel Fernández pueda perder. Realmente se ve que una vez más vienen las campañas sucias al presidente Leonel Fernández y él realmente está haciendo una campaña abrumadora y estamos ante todos los medios, toda la sociedad, todo el mundo, que Leonel Fernández es puntero para ganar las elecciones de 2020. Recuérdate lo que pasó con Quirino. Vinieron y trajeron eso a última hora y vuelven y quieren hacerlo con este periodista internacional que ciertamente no tiene nada de sentido en este momento. Es uno nuevo en él, o sea, lo que tiene que hacer es presentar pruebas evidentes sobre esa situación. Inclusive, ayer mismo en el comité, un equipo que está alrededor de Leonel Fernández, dio también su parecer en ese orden. Y el mismo presidente del partido ha salido al frente a eso, que demuestra que ha tenido esa vinculación con esa persona empresario venezolano. Rechazo por parte de los leonelistas aquí en San Francisco de Macorís a las declaraciones del periodista Jaime Vaini. Autoridades sostienen encuentro con moradores del sector 27 de febrero. La fiscal, el general, se reunieron con los residentes en el Alto de la Javiela, algunos de ellos, específicamente los integrantes de Juntas de Vecinos y otros. Veamos. Pues estamos dando seguimiento a actividades con la comunidad, a los fines de conocer primero. Las situaciones que se le están presentando a nivel penal que le aquejan y vías de solución que podemos trabajar en conjunto, así como también para presentarles los proyectos de la fiscalía y el intercambio que debe de existir con la comunidad para que juntos trabajemos los flagelos principales que afectan a los ciudadanos. Son temáticas que nos dan muchos resultados. Lo importante es venir donde ellos escuchar la problemática que tienen para nosotros ayudarlos y darle la confianza de que ellos puedan contar con dos organismos como la policía y la administración para que el beneficio de su comunidad. Y lo estamos escuchando y lo vamos a seguir escuchando. Para ser más seguros de esta comunidad. Yo decía que ojalá y que esto se expanda en otros sectores aquí de San Francisco donde se necesita que lo escuchen, donde se necesita que se actúe y principalmente contra la delincuencia para evitar hechos aptos que ocurren a diario. Aquí es como lo que le ocurrió a esa familia que según las declaraciones días atrás del jefe de la policía, ellos no tenían que salir prácticamente lo que entendemos se tenían que quedar en sus casas porque eso forma parte de la provocación a la delincuencia. Exponerse. ¡Wow! El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilar 100% purificada con sistema ósmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Recuerde que no es lo mismo un botellón de agua que agua randilar y ahora en su presentación de una fundita o tu botellita en una fundita. La misma cantidad, aquí está, señor director, la misma cantidad de la botellita de agua que cuesta 10 pesos, aquí usted puede encontrarla por tan solo 5 pesitos. Agua randilar, la número uno, exquisita. Bendiciones, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si Dios lo permite, estaremos aquí nueva vez, mañana tempranito. Hermanos del alma, Francis Julio, adiós. Gracias Vladimir, Pablo. Feliz día, feliz día Vladimir. Mira, en las noticias, es interesante las declaraciones que emite el gobernador de Salcedo. Y que como nosotros entendemos que es una desproporcional acción que no debió llegar hasta ahí ni exponerse la autoridad ni la figura del ministro a un acto de poca calidad para representar allí lo que eran los intereses de Salcedo y de la familia de las hermanas Mirabal y de la memoria histórica del pueblo dominicano. La verdad es que estos son otros tiempos. El pueblo le pagó al tirano con su muerte, aunque él no pagó, aunque él no pagó con su muerte. Y eso hay que saberlo porque demasiado dolor sufrió la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Pero ahí está la declaración. Entiendo muy correcta y me circuncribo a esa posición, puesto que ha sido la mía. También firme, incorrectamente, producido este acto por parte de una funcionaria electa y de una figura de orden nacional como Bauta Roja, ex ministro de Medio Ambiente, de Salud, en fin. Y un alto dirigente del partido de la liberación dominicana. Bueno, por otra parte, el PRM dice, denuncia de Jaime Bailly merecen una respuesta. Claro que merecen respuesta. Y el grupo de Leónel Fernández dio una rueda de prensa, pero fue una nota de prensa, porque no permitió preguntas. Simplemente llevaron por escrito, lo leyeron, le entregaron a la prensa, no hubo preguntas. Lo que refleja un deseo huidizo, ¿verdad?, de enfrentar o de responder algunas preguntas. No tanto ellos, sino el mismo gobierno, las mismas instituciones del Estado, las mismas que tienen que proteger nuestras fronteras, que tienen que proteger nuestros cielos, deben de explicar cómo es que entran aquí aviones, de acuerdo a esta denuncia, cargados de dólares, para usarlo de diferentes cosas. Si eso es contra un exmandatario, ¿qué será con un mandatario? ¿Cuántos favores, verdad? Entonces, hay que esperar esa respuesta. ¿Esa denuncia merece una respuesta? Mira, yo... Y hay que exigirla. Sí. Si aún quieren más respuesta después de la embajada... Es como país. Eso tiene que tomarlo con sinceridad el Ministerio Público de este país y los organismos de investigación que fueron los que ofrecieron esos detalles. Esos detalles. ¿Y qué poder tiene Leonel fuera del gobierno, por ejemplo, Es lo que yo pregunto. Para permitir... Entrar o salir. Facilitar. No lo entiendo. Entrar, entrar, salir, traer aviones cargados de dólares. Pagar billas millonarias de 15 millones de dólares, las dos. Entonces, tiene toda la conexión en el Estado. Entonces, es el que está gobernando. Parece que... Es el que está gobernando. Pues parece que es el que gobierna. Sí. Es el que está gobernando. Entonces, por eso se me... Hoy me sorprendo que parece que Leonel... Es necesario que se dé una respuesta, porque no podemos estar así en nuestras fronteras y en nuestros cielos, sin control. Y también que estén utilizando esto de paraíso fiscal y paraíso para lavar dólares. A veces me sorprendo tantas construcciones que uno dice, ven acá y qué pasa. Pero, hay que ver, por eso necesitamos... ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Tú lo oídas? Yo no sé cuál es el negocio. Sepa usted que cómo lo hace. Bueno. La verdad es que el alcalde, Alex Díaz, trae consigo una serie de... O genera unas reacciones, porque el Día del Medio Ambiente es recibido, en principio, no con la siembra, sino con la tala de árboles en San Francisco de Macorís. Y la siembra se convierte en invasiva, que no debiera, porque la siembra siempre será buena. Pero, ¿cuándo se convierte en invasiva? Cuando tú traes un elemento y lo colocas ya crecido, y hemos visto una cantidad de árboles que han muerto en el trayecto de sobrevivir. ¿Se entiende? Sí, sí. En el trayecto de sobrevivir, porque se traen adultas. Vimos ahí, Palmas, que es el árbol nacional y está... Ojo, la misma entidad de medio ambiente tiene que observar que esa es la palma, es el árbol nacional, sobre todo esa, la que se estaba sembrando, porque hay otro tipo de palma, que es la que más crece, de más altura. Y mira que se conserva todavía, porque ese era el símbolo del tirano. Sí, de la palmita. Ese era el símbolo del tirano, ahora me llega a la mente. Había que tener la palmita. La palmita con usted en la cartera. Obligatoriamente. Entonces, invasivo porque también no se está tomando en cuenta el tipo de árbol que necesita la ciudad. Y por eso vemos que muchas de ellas no terminan el ciclo de sobrevivir a la transplantación. Entonces, ¿se está causando un bien o un daño? De esa forma yo digo que se está causando un daño, porque tú estás despoblando otras áreas para ponerla en un lugar más visible. Eso puede ser. Pero miren, vamos a esperar la explicación de la alcaldía, porque sabemos que no toma en cuenta los organismos que tiene esta adscrita para la ayuda de entender cuál sería el tipo de árbol. Porque solamente se está tomando en cuenta en hacerlo. Mírenla ahí, la palma real. Esa palma, tengo entendido que viene, en verdad, de un lugar donde se siembran precisamente para eso. Cuando hay edificaciones, construcciones y hermosamientos. Pero de aquí, cerquita. Y el plan... De la ceja. Y el plan de hermosamiento de la ciudad lleva a veces estos cambios que son... Pero son estridentes. Son necesarios. Para ir orientando la ciudad hacia el embellecimiento general. Tenemos una llamada. Porque tú tienes... Sí, buenos días. Buen día. Mire, yo considero... No tengo más, pero yo tengo un cúmulo. No tengo más. Tiene una cruzación diferente a lo largo de la sombra. La sombra que tenía, por ejemplo, La sombra que tenía, por ejemplo, el Parquecito de los Mártires. La Avenida Libertad. Cuando dio Ventura Simó. Sí. La Avenida Libertad con árboles de laurel y eso. Son diferentes a una sombra que no produce una palma. Eso es lógico porque es alta. Lo que es un palo era alto y allá arriba tiene unas ramitas. Es de embellecimiento. Es de embellecimiento. Pero recuerden que una palma de esa cuenta un dineralcito. Te ve, cuando te compras 50, 100 palmitas de esas, hay unos chelitos de por medio, tú sabes. Sí. Entonces se ve, se ve, a mí entender que ahí hay negocio. Eso hace falta de asunto de comunicación con el pueblo. Eso es verdad. Tengo transparencia. Pero ahí hay negocio. Tengo la información fideligna que fueron todas donadas esas palmas. Pero igualmente, ¿tú sabes qué? Pero deben de expresarlo al pueblo y decir. Igualmente y peor aún. Que no es un asunto de negocio. Fíjate una cosa. El proceso de transparencia, el proceso de transparencia que dice tener la alcaldía, eso debe entrar, eso debe ingresar como costo. Sí, eso debe ingresar como costo. Al presupuesto del municipio. Seguirlo haciendo porque es la autoridad que está sembrando donde quiera. Es el procedimiento. Es improcedente. Es el procedimiento. No tiene valor que se le pueda... Porque yo te voy a decir una cosa. Yo voy a esperar que él me haga una descripción en la rendición de cuenta dentro de un mes y medio. Lo puede hacer si no ha ido ingresado. Porque lo único que se rinde es lo que ingresa, lo que se obtiene y se repite. Aunque sea donado. Aunque sea donado. Debe dársele un valor. Pero no puede ponerlo en rendición de cuenta. E ingresar. No puede. No, porque entonces estaría... Porque eso no está dentro del presupuesto. Estaría entonces sustituyendo recursos. Y no se puede. Y es intramparente. Claro. Es decir, que lo que se está haciendo en la forma es improcedente. La forma. Y entonces cuando tú tienes una administración que opera misceláneamente o como particularmente como yo quiero que sean, no tiene sentido porque no hay retorno, no se identifica dentro de la inversión del municipio. Sí. Si es una donación, tiene que entrar como donación. Sí. O como medio especial. Sí. Si seguimos actuando de esa manera, no me hablen a mí de transparencia. Porque no es transparente lo que usted no explica ni define porque el Estado no es un patrimonio familiar. Ahora, en mi casa, en mi casa, hay una palma. Palma. ¿Qué me la regaló Neta Limena? Sí. Neta Limena produce palma. Sí. Palma. ¿Verdad? Sí. Y yo le dije, tú sabes que quiero una palma de esas. Dice, no, pues mandala a buscar. Sí. Y yo la tengo. Pero yo la ingresé porque esa es mi casa. Sí. Y el responsable de mi casa soy yo, pero él es el responsable. Y tú sabes. De la cosa pública municipal. Y tú sabes el empeño de una buena acción en conseguir algo donado para que no le cueste a la municipalidad. Y entonces lo dañe porque no lo transparentan. Exactamente. Es una estupidez. Ahí es que se necesita el acercamiento al pueblo para explicarlo y también para ingresarlo a la municipalidad. No lo están ayudando. Sí. Porque yo no le voy a pedir al alcalde que él sea contable, gerente financiero, ni contralor. Ahora, a la contralora de San Francisco de Macorís, nuestra amiga Dulce Hinoa, siempre les repetí cuando estuve en la sala capitular, que su rol era fundamental para la administración pública municipal. Ella no puede verse cercana al alcalde porque ella es la que lo evalúa a él en sus operaciones. Si le da paso y aprueba y lo ve bueno, sin la debida aplicación de la ley, ella también tendrá responsabilidad sobre lo administrativo. Vamos a escuchar este contacto. Y cuando, después de la llamada, buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Saludos. Me está gustando cómo lleva ese programa a la línea porque eso es lo correcto. Gracias. Que ustedes no se abalancen porque estén juntos en Telenor a Ale, a las actitudes y a las adversidades que administrativamente él hace. Sí. Fíjese que ese debe ser el norte de todo el que trabaja, ser vertical en las administraciones. Entonces, quien vigila, quien audita, es el que le da valor a la cocina, todos esos canchanchanes juntos, jugando bingos. Ese ayuntamiento no es más que una jibaradería de este pueblo. Es lamentable, órganos hermanos, es lamentable que hayan personas que valen la pena y que van a salir con el faldo a la cabeza, haciéndole la llanta a Ale para que Ale haga su dinero. Porque a quién no te ha visto que le dicen de todo y no se inmuta y sigue y sigue y sigue y no se inmuta, destruyendo nuestro pueblo, quitando los árboles que crecieron junto conmigo y nacieron para poner un tieto de pajama que lo compran no saben cuánto y porque le dan comisiones. Oigan, hermano, los puestos públicos son para gente atrevido, para gente que se atrevan a quedar bien, que sean verticales, que tengan prudencia, que tengan respuesta. Ale es día, no es más que una persona que no tiene rumbo. Él cree que porque el pueblo lo vistió de gloria y le dio ese triunfo para que sea nuestro alcalde, de sentir orgulloso y hoy se siente orgulloso, pero de ser enemigo de 4.000 gente en Macorís que le dieron las manos para que le esté ahí, que le vaya bien. Estamos ahí en la 27 de febrero con Emilio Conde, que él sabe que ahí es que va a parar. No hay otra manera que no llegue, que ese no sea su, que no arribe ahí. Porque él sabe lo que le decía Félix y él está haciendo peor que Félix. Muchas gracias, Tony Gereyes. Ah, Tony, bueno, Tony se expresó. Pues mira, Tony, realmente nosotros, el deber nuestro, y pese a mucha gente que a veces quiere también dirigir la comunicación aquí, se cree que el no mencionar algo que ellos quieran que se mencione. Es porque no tienen las estructuras fidelignas de la información. Pero de esto estoy seguro, que en la forma que la alcaldía está procediendo, ausentándose del procedimiento interno de su administración, le va a causar mayores consecuencias si no advierte el corregir eso. Y por eso hago la advertencia a nuestra amiga Dulce Inoa. Tú eres controlado, la contralora del municipio. La gestión municipal se ejerce de fiscalización por parte de los regidores a través de tu departamento y eres una funcionaria del consejo, no de la alcaldía, porque se requiere el peso y contrapeso. El alcalde no es que tengamos que hacerle oposición por hacerla, sino ponerle puntos sobre la IE, donde él está tratando de forma incorrecta escribir con falta autográfica su historia administrativa. Oiganme lo que le digo, está escribiendo con falta autográfica su historia administrativa. Hay algo especial para nosotros en el empeño de mañana de educar a la población. La cápsula agropecuaria del ingeniero Jornel Silvera. Él con nosotros. Cómo nos sentimos y actuamos no depende de la situación en sí, sino de la forma como se interpreta tal situación. El registro de las actividades agrícolas nos lleva a construir a conocer la actividad día tras día. Buenas prácticas agrícolas. Un espacio semanal por Telenor, donde le mostramos la agricultura sostenible de una manera rentable, con armonía hacia la naturaleza. Siempre que vivimos experiencias, dejamos registro, bien sea en fotografías o anotaciones sobre lo que estamos realizando. Si es así, ¿por qué no dejar anotaciones sobre las prácticas agrícolas? En esta entrega de Buenas Prácticas, te hablaremos sobre el registro de actividades. Una función que todos debemos realizar en todo tipo de trabajo, y más en este proceso, desde la siembra hasta la comercialización. Para registrar las etapas por las que pasa el cultivo, debemos, antes de sembrarlo y con el conocimiento que ya poseemos, preguntar a las personas que tienen la experiencia. ¿Cómo lograr dividir en las etapas naturales por las que pasa el cultivo? Ejemplo de esto, la germinación, trasplante, floración, llenado de frutas o tubérculos, la cosecha y la post cosecha. Contar con el registro de producción y fenología permite entender y poder comparar el efecto de diferentes climas, manejo nutricional, tipos de semillas, entre otros. Con ello, podemos comparar las diferentes etapas y, por lo tanto, acumular la experiencia para ir paso a paso perfeccionando nuestro manejo del cultivo. Las anotaciones del agricultor hacen que cada día se hagan las cosas mejor y tengan más experiencia porque conoce con más facilidad lo que hace bien para la producción y lo que se debe mejorar. Al cumplir con esta buena práctica agrícola, estará haciendo mejoramiento continuo y una de las formas de ser exitoso en los tiempos actuales. Por ejemplo, salir al mercado con los mejores precios, cumplir con los compromisos que asume con los clientes y, por supuesto, una entrega sustentable. Estas anotaciones se pueden ir llevando en la bitácora o libro de finca. Luego, se debe colocar en una sola hoja y analizar los números que se anotaron, para luego mejorar los procedimientos agrícolas en la sistematización de los procesos y la automatización mediante el uso de software o aplicaciones móviles. Al combinar las anotaciones que hacemos sobre los labores de cultivo con los registros de fenología y rendimiento en la cosecha, podemos entonces sacar conclusiones sobre el desempeño del cultivo que nos permitirán aplicar a tiempo medidas correctivas en cada proceso agrícola para obtener así la rentabilidad deseada. Cómo nos sentimos y actuamos no depende de la situación en sí, sino de la forma como se interpreta tal situación. El registro de las actividades nos lleva a conocerla y a desarrollarla de una manera mejor. Buenas prácticas agrícolas, un espacio que le entregamos semanal por Telenor, de manera a desarrollar nuestras actividades en armonía con la naturaleza, de manera sostenible y de manera rentable, desde la siembra hasta su comercialización. Uno de los puntos importantes dentro de estas prácticas son los registros de las actividades agrícolas, donde nos lleva a contribuir dos puntos muy importantes. El conocimiento del desarrollo del cultivo en cuanto a sus variables y el conocimiento de estas actividades luego de la cosecha hasta el manejo postcosecha para su comercialización y el proceso de agroindustria. Dentro de este mercado de comercialización, nos lleva a desarrollar día tras día estas actividades y poder conocer cada uno de ellos con registro de las actividades para la toma de decisión y así poder gerenciar todo un proceso productivo dentro de un ciclo de cultivo. Al tener el registro, podemos comparar un año con el otro y poder decir qué tan acertados fuimos dentro de un desarrollo en un proceso de producción y qué tan desaciertos tuvimos. Poder tomar todo lo bueno que hemos tenido dentro del proceso y conocer cuáles fueron esos detalles que fueron negativos para descartarlos y no volverlos a realizar dentro del próximo año. Dentro de esa variable que podemos conocer, tenemos todas esas variables dentro del cultivo que con el ambiente podemos conocerlas, que afectan o no a él. Solamente vamos a tener el registro, conocerlo, para luego al final del cultivo, al compararlo con los años anteriores, podemos decir qué tan acertados fuimos. Entre esas actividades tenemos lo que es la fecha de siembra, lo que es el desarrollo de cada una de las actividades, lo que son las labores agrícolas, fertilización, aplicación de pesticidas como insecticidas y fungicidas. El inicio de la cosecha y cuánto fue su duración. Dentro de esta cosecha obtenemos varios productos. Dentro de esos productos, cuáles fueron sus tamaños, qué cantidad y qué calidad fueron dentro de esos productos. Y de una vez, la ubicación en el mercado, su precio de producción y su rendimiento de cuánto fue el producto, la cantidad de toneladas o de kilos que podemos obtener dentro de una tarea. A esto, compararlas con las variables ambientales, como son las temperaturas, si fueron altas o bajas, qué tantos días tuvimos de este sentido, qué tantos días fueron secos y más para esta época, donde los días secos, cuando son prolongados, nos afecta el rendimiento del cultivo. Si dejamos registro en cada una de estas actividades en años tras año, ya sabemos que para un próximo año, estas fechas tenemos que preparar para que no nos afecte el desarrollo del cultivo. Los días lluviosos, los días secos, temporadas de temperaturas altas, temporadas de temperaturas bajas, porque conocemos los días largos de luz y los días cortos de luz. Al unir toda esta variable con un registro y obtener el producto final, ahí podemos conocer qué tanto nos afectó y de acuerdo a las labores que realizamos, si nos afecta, no dejarla y desarrollarla para el próximo año. Y luego, las que nos favorecieron, las que desarrollamos con un punto de vista muy rentable, la podemos seguir de acuerdo a que el desarrollo del cultivo, de esta forma como se realizó, no tuvimos buenos resultados. Entonces, se trata de ir en un crecimiento prolongado, un crecimiento continuo de mejora, un proceso de mejora continua de año tras año, que cada vez nos favorece. En el desarrollo y el mejoramiento de cada una de estas actividades, donde la toma de decisión es lo que nos va a ayudar, a ver qué práctica vamos a desarrollar, es lo que nos ayuda. Así que los invito hacia la próxima entrega en la edición semanal, donde se la llevamos a cada uno de ustedes. Y los invito a compartir, a comentar, y a seguirnos en redes sociales, arroba Silveragro. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias a Yonel por esa nota agropecuaria. Vamos a saludar a nuestro amable televidente del WhatsApp, Manolo Geraldino, que anteriormente no pudimos leer. Buenos días, Julio, defiende sus intereses al ayuntamiento. Es por eso que nadie cree en los políticos. Ay, Dios mío, no. Manolo, bájale algo, Manolo, no sea tan duro. El 1484 me dice, me explico que con qué moral el alcalde puede salir a hablar acerca del medio ambiente. Dice que protegiendo la vida de hasta risa, hasta risa, da. Después que él es el protagonista de deforestar totalmente a San Francisco de Macorís, en verdad, este es el país de las maravillas. Bueno, ahí está, vamos, Mateo Acosta nos envía esto. Buenos días, quiero por este medio informarle a los familiares y amigos del sentido fallecimiento del señor Miguel Antonio Taveras Rosario. Caramba, qué pena. Sus restos están siendo velados en la calle La Palma, número 36. Nuestra condolencia a la familia del señor Miguel Antonio Taveras Rosario. Pasa sus restos. Fiora Antigua, buen día. Y Raquel. Bueno, Raquel hace ya un mes, más o menos, decidió tomar, salir del programa. No está con nosotros, por eso nos ve a Fulvio y a mí dirigiendo el espacio. Esperamos que Raquel se encuentre bien y que esté en un proyecto nuevo. José Taveras, de Organización Cordero. Es verdad lo que dice el señor, que llamó frente al doctor Ovalle a uno que le habla feo a la gente. Eso es así, José. Ese señor está desquiciado, no debiera de estar ahí porque debe esperar que la caridad surja de la voluntad de las personas. Buenos días, Francis Fulvio. Ese tema de los parqueadores nos tiene hartos ya. Es Mercedita. Bernardo, uno tiene que tener los bolsillos preñados. Así es. Preñado de cuantos, era. Cuando uno sale de casa, esto se jodió, dice Mercedita. Así es. Gracias, amable televidente, por su compañía, por estar ahí, por darnos el trato que nos dan cada mañana. Nosotros, de nuestra parte, hemos cumplido en este día 6 de junio 2019, Francis Rodríguez. Y Fulvio Ureña, deseándole un feliz resto de día. Y nos vemos mañana nuevamente en De Mañana.